Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse y asistir a este nuevo webinar de Logistec, esta vez con la participación de dos empresas líderes en el mercado, Bodega San Francisco y Mindugar. El día de hoy comenzaremos con Marco Ortega, gerente comercial de Bodega San Francisco con su presentación, variabilizar costos bajo un modelo de arriendo flexible. Así que los dejamos con Marco con su presentación para que partamos de una vez. Marco, adelante. Acuérdense, Bernardo, apaguemos nuestros micrófonos para que parta Marco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este día tan lluvioso acá en Santiago. Estoy junto con la distancia prudente, con Sergio, que vamos a hablar de las distintas alternativas que tenemos en Bodega San Francisco para ustedes. No me gustaría empezar antes de saludar a mi querida esposa y a mis hijos, que probablemente me van a ver durante esta presentación. Así que partamos. Mira, principalmente cuando nos contactaron para poder hablar de Bodega San Francisco, una de las cosas que nosotros quisimos hacer es principalmente comentarles algo que nosotros ya llevamos haciendo bastante tiempo. Yo tengo la oportunidad de estar trabajando en una empresa que lleva casi 35 años creciendo, principalmente con sus clientes. Y una de las alternativas que Bodega San Francisco ofrece para todos sus clientes son distintos tipos de servicios que van entregando a medida que se va fortaleciendo esta infraestructura y estos centros logísticos que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. Hoy en día estamos presentes con 14 centros logísticos. Tenemos alrededor de 2.130.000 metros cuadrados y estamos presentes en Chile y en Perú. Así que un saludo grande a nuestros colegas de Perú que tal vez nos estén viendo en este minuto. Tenemos centros logísticos no solamente en la región metropolitana, sino también estamos en el norte y en el sur, ya con centros logísticos en Chillán, en Temuco, en Puerto Montt y estamos en Antofagasta. ¿Cómo funcionamos? Principalmente nos dedicamos mucho y reforzamos mucho lo que hoy en día es muy adingente, que es el tema de seguridad. Tenemos, no solamente trabajamos con cámaras de seguridad dentro de nuestros centros logísticos, sino que también trabajamos con una empresa, con un servicio que se llama SECOP, que nos encargamos no solamente de resguardar los bienes tan preciados de nuestros clientes dentro de Bodega San Francisco, sino que también trabajamos de forma conjunta con todas las entidades gubernamentales, como carabineros, bomberos, y tenemos rondas alrededor de nuestros centros logísticos. Adicionalmente, y a lo largo de todo este tiempo, una de las cosas que no hemos dado cuenta es cómo podemos entregar un valor agregado a nuestros clientes y esto se entrega mediante los distintos servicios que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo. Uno de los principales servicios que hoy día tenemos es la entrega de, por ejemplo, oficinas para que ellos puedan no solamente estar dentro de las bodegas o centros de distribución, sino que también en espacios de tipo oficina en los centros logísticos de BCS. A servicios de alimentación, casino, servipac, gimnasios, buses de acercamiento. Tenemos un sinfín de servicios que están hoy en día al bienestar, no solamente de los clientes, sino que también del personal de ellos. Adicionalmente, hemos desarrollado durante estos últimos años convenios con distintas empresas que pueden ser hasta nuestros mismos clientes a través de una plataforma que se llama Más BCS, donde ayudamos en el camino de una creación de una empresa que se quiera formar y generar un servicio o un bien hacia el mercado chileno, en donde los ayudamos no solamente en la definición de la infraestructura, en todos los activos. Tenemos empresas apoyándonos ahí para que esta comunidad logística empiece a funcionar de la mejor forma. En función a lo que hoy día está pasando, yo no quiero ahondar mucho porque al final yo creo que todo el mundo sabe perfectamente en qué situación estamos. El famoso coronavirus llegó y nos está haciendo cambiar no solamente hoy en día nuestra forma de pensar, sino que nos está haciendo cambiar nuestra forma de trabajar. Vemos como nuevas implementaciones se están incorporando a nuestro día a día, a nuestro quehacer, la separación, cuando tú vas a comer ya no es lo mismo, no puedes estar tan cerca de tus amigos a conversar de una forma, siempre tienes que mantener la prudencia, la separación, el uso de mascarilla, el uso de espacio, sensores de temperatura, el distanciamiento en los buses, etcétera. Nos has hecho replantear nuestra forma de trabajar y efectivamente no solamente en la forma de trabajar, sino que en la forma de comprar. Hoy en día diferentes estudios nos están ayudando a entender que la forma de nuestros clientes actúan frente a las distintas necesidades que hoy en día están, están variando, se están replanteando y están haciendo cambios en su forma de comprar. Una de las principales y en la que se ha hablado muchísimo y se refuerza mucho el tema de la compra online o el e-commerce, donde principalmente grandes cambios han surgido y vemos que esto se va a permanecer en el tiempo. Entre las principales razones, por ejemplo, y eso es bueno porque te ayuda a que si tú no estás presente hoy día en el canal e-commerce, existe la oportunidad todavía de empezar a replantear e incorporarse en este mundo que es tan bonito como el mundo, el mundo online, donde encontramos una encuesta que realizó McKinsey y compañía, donde las tres principales razones que hoy en día la gente está dispuesta a cambiar de lugar de compra, hoy día está enfocado en el valor de la conveniencia y la capacidad o la accesibilidad que ellas tengan, como las principales tres razones que hoy día están dispuestos están dispuestos los clientes a cambiar su lugar de compra o también cambiar de marca. Ya no están sujetos a la misma marca, ya no están comprando el mismo producto. Por lo tanto, existe una oportunidad de poder introducirse y vender tu producto en este mismo canal. Bajo la misma encuesta que hizo McKinsey, en los distintos segmentos, distintos rubros que hoy existe, existe una congruencia en que prácticamente todos los países de esta encuesta están dispuestos a incrementar sus compras online después de este proceso del coronavirus. Por lo tanto, lo que indica esto es que la compra online llegó para quedarse y se va a potenciar 100%. Es por eso que durante ya unos meses y trabajando en conjunto con la Logistec, hemos estado desarrollando, hemos estado investigando las distintas causas y hemos estado viendo cómo podemos ayudar a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes en este desarrollo. Hemos desarrollado distintos estudios y lo hemos querido compartir a través de los medios, a través de LinkedIn, a través de Facebook, las distintas entendimientos que hemos estado descubriendo y hemos compartido a través de estos medios estos estudios. Así que los invito también a que se metan a a LinkedIn, nos busquen como BCF y puedan encontrar las distintas alternativas o estudios que hemos podido postear para ustedes. Y por último, en lo que es situación actual, me quise quedar con una presentación que hizo un cliente nuestro, cuando invitó a todos sus proveedores a los proveedores, conversa con ICI. En esta presentación, bastante extendida, Felipe Longo, nos habló de cómo él ve o cómo ICI ve la situación futura en el mediano y corto plazo. Y un slide que a nosotros nos pareció muy atingente es el slide de la flexibilidad. Y es por eso también nos decidimos, junto con Sergio, poder hablar de nuestros procesos flexibles dentro de Bodega San Francisco, donde habla principalmente de la alta incertidumbre y la volatilidad en el corto y mediano plazo, que obligaría a compañías a incorporar procesos más flexibles. Él habla de que hoy en día le invita a sus proveedores a que piensen a que sus procesos tienen que ser más flexibles que eficientes. Y es ahí donde nosotros, si bien escuchamos esto, nos preguntamos ¿y por qué no podemos ser ambos? ¿Por qué no podemos ser flexibles y eficientes al mismo tiempo? Y ahí es donde nace, bueno, en una propuesta que nosotros llevamos mucho tiempo, pero nace este reforzamiento de esta idea, donde nosotros entregamos servicios flexibles en arriendos y en periodos de tiempo de contrato. Nosotros nacemos de las necesidades de clientes que vienen por un mes y se quedan por 10 años, ¿ya? Y nacen con necesidades de 25 metros y hoy en día tienen 5.000 metros cuadrados. Por lo tanto, en ese proceso de flexibilidad nosotros hacemos mucho hincapié y es lo que hoy en día yo creo que en momentos de incertidumbre la flexibilidad es la reina. Adicionalmente, nuestro compromiso siempre es tratar de ser lo más competitivo en precios. Por lo tanto, tratamos de entregarte una rentabilidad que sea acorde a tu necesidad o rentabilidad o costo-beneficio, que sea acorde a la necesidad que tú andas buscando. Centros logísticos que están muy bien ubicados, que están específicamente en centros neurálgicos, logísticos, que te permiten a ti no solamente tener una operación eficiente, sino que estar trabajando cerca de tus principales clientes, de principales proveedores, y que efectivamente esta comunidad logística genere sinergias positivas en tu operación misma. Todo esto junto con un ecosistema que resguarda a BCF a través de su equipo de seguridad, entrega servicios, el equipo de operaciones que hoy en día está trabajando arduamente para que todos ustedes puedan tener un espacio seguro y confiable dentro de Buena San Francisco. ¿Y cómo funciona esto? Tratamos de hacerlo lo más fácil posible porque el modelo creemos que es bastante simple. Nosotros desarrollamos tres tipos de infraestructura. La primera, que son minibodegas de 25 metros y que tienen las características de tener luz y enchufes. Es súper importante comentar eso porque muchas veces cuando piensas en minibodegas, tú vas y arriendas una minibodega para poder guardar productos. Si tú quieres cambiarte de casa, vas arriendo a una minibodega y guarda los productos. ¿Pero qué pasa si quieres empezar a emprender? Muchas veces no necesitas 500 metros para necesitar, sino que necesitas 25 metros para empezar. Pero necesitas al mismo tiempo un espacio que te permita a ti generar el bien que andas buscando. Y para eso es fundamental que las bodegas tengan luz y tengan enchufes. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que yo les hago es que busquen, cuando estén buscando, tengan esa característica. Y lo otro, que también te entrega una dirección comercial para poder empezar tu negocio desde cero dentro de Bodega San Francisco, como una dirección comercial que te permita ya empezar a generar giro. De ahí vienen las bodegas estándar que nacen desde los 200 metros y se extienden hasta centros logísticos de 5.000 metros cuadrados, 7.500 metros cuadrados, o tú puedes ir capturando más metraje de acuerdo a lo que tú necesites. Y por último están los centros de distribución, que su principal diferenciación con algunos bodegas estándar está en la implementación de andenes de carga y de descarga, para que tú puedas tener una operación mucho más eficiente. Las alturas de estas bodegas estándar y tanto centro de distribución, bueno, las bodegas estándar nacen desde los 6 metros y terminan en los 8 metros, y los centros de distribución parten desde los 8 metros y terminan en los 9,7 metros de altura al hombro. Y por último, basado ya en la infraestructura, tú no sabes cuánto tiempo vas a estar dentro de este mismo espacio, por lo tanto te ofrecemos flexibilidad en el tiempo que tú necesites esa bodega, partiendo desde un mes. Hoy en día ya estamos analizando algunas alternativas que nos puedan entregarte aún mayor flexibilidad, pero estamos pronto a poder sacarlo, así que no les puedo comentar un poco más, pero sí estamos pensando en cómo ser siempre más flexibles aún más. ¿Y cómo funciona esto? Yo creo que aquí está la clave, es en un mismo centro logístico conviven todas las infraestructuras para que tú puedas ir tomando y creciendo de acuerdo a lo que tú necesites. Cuando tú naces y partes con 25 metros y tu negocio te empieza a ir muy bien, ya no vas a necesitar 25 metros, es muy probable que necesites 150, 200 metros. Puedes cambiarte o puedes ir tomando, de acuerdo a la necesidad y obviamente a la disponibilidad, los metros cuadrados que tú vas necesitando. Y ahí vas creciendo y adicionalmente, de acuerdo al negocio, si el negocio no funcionó y necesitas decrecer y volver a achicarte y volver a empezar de nuevo, puedes volver a tomar esos 25 metros en el mismo espacio, en el mismo condominio, en el mismo lugar. De la misma forma funciona con la bodega estándar y de la misma forma funciona con los centros logísticos. Esto no es nuevo, esto ya funciona hace mucho tiempo y ha sido el canon o la base de crecimiento de muchas empresas. Pero cuando hablamos de tener 2.130.000 metros cuadrados, pensamos principalmente en los grandes clientes, los grandes retailers. Pero no es tan así. O sea, en este gráfico, cuando uno ve este gráfico, uno dice, ¿qué es lo que es esto? Esta es la evolución de 4 clientes que han estado con nosotros desde el 2005 en adelante y han ido tomando y han ido dejando bodegas de acuerdo a sus necesidades. Lo que queremos tratar de plasmar acá es cómo el modelo de flexibilidad funciona y funciona correctamente para todos los extractos, para todas las infraestructuras, para todos los clientes. Es por eso que tú ves un cliente, que acá está en amarillo, no sé si se vea amarillo allá, que parece un crecimiento bastante escalonado. Al cliente le empezó a ir muy bien y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y pasó de tener un arriendo prácticamente de 150 metros a tener casi 450 metros actualmente. Y de la misma forma, tenemos un cliente donde empezó prácticamente el año 2016, empezó a crecer de forma escalonada, se pegó un tremendo salto, pero se dio cuenta inmediatamente que lo que estaba buscando no era ese metraje porque le quedó grande. Inmediatamente se cambió, por lo tanto, se redujo y pudo inmediatamente flexibilizar su costo en un periodo de tiempo de un mes. De esta misma forma, tenemos este gráfico que es bastante entretenido y muestra cómo clientes que han tomado bodegas estándar han podido crecer a medida del tiempo y han podido disminuir. Es acá donde la importancia de que los centros logísticos y una infraestructura que te genere a ti disponibilidad para que tú puedas tomar y crecer, sea eficiente. ¿Te imaginas a un cliente como, por ejemplo, estos que son grandes retailers, que toman gran cantidad de volumen, construyeran un solo centro de distribución a la medida, que son perfectos, que ahí Sergio los va a comentar un poco más, pero lo terminan de construir y les queda, chicos, ¿qué hacen con eso? Tienen que salir a buscar bodegas fuera de su centro neurológico operativo. Y es ahí donde empiezan a, o pueden perfectamente tomar en metros cuadrados con nosotros o con la competencia, pero se alejan de su corte de distribución o de centro de equipo. Acá puedes ver perfectamente como un cliente, como los distintos clientes, han ido tomando y han ido dejando metros cuadrados. Y no hablamos de metros cuadrados pequeños, no de merecer la mini bodega y las bodegas estándar, pero estos grandes clientes han podido tomar y dejar de 10.000, 5.000, 20.000, 30.000 metros cuadrados en periodos cortos de tiempo. Eso es lo que te permite bodegas San Francisco. La flexibilidad para que tú puedas ir tomando, capturando metros cuadrados y también puedas ir dejando metros cuadrados. Y por último, quise dejar a la madre de toda la flexibilidad, que son los operadores logísticos. Hoy día tenemos, y yo soy un ex operador logístico, por lo tanto entiendo que una de las principales necesidades del operador logístico es ser lo más competitivo posible, de forma lo más eficientemente posible para poder capturar estos clientes y mantenerlos contentos en el tiempo. Cuando tú entiendes eso y puedes entender que el operador anda buscando esa necesidad de flexibilidad, te das cuenta que tu negocio también puede ser flexible. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro y bastante interesante donde un operador logístico X pasó de tener en promedio 10.000 a 15.000 metros cuadrados y en un periodo de un año logró tener casi 70.000 metros cuadrados y en el mismo año pasó a tener después 20.000 metros cuadrados. Esa flexibilidad, esa necesidad imperativa de tomar y devolver metros cuadrados es lo que a los operadores logísticos les genera el beneficio y la ganancia para que ellos puedan ser rentables en el tiempo. Y es lo que nosotros también les queremos transmitir a ustedes que podemos lograr distintos modos eficientes dentro de centros logísticos muy seguros, muy confiables para que ustedes puedan ir desarrollando su negocio y se preocupen solamente de su negocio que es para nosotros lo más importante. Por último, dejarles que si andan buscando una flexibilidad no solamente en metros cuadrados sino que también en tiempo, estén buscando servicios que le agreguen valor a su operación, precios competitivos, espacios seguros. Y adicionalmente, una cosa muy importante es que tus principales clientes es muy probable que ya estén aquí adentro de bodega San Francisco. En el mundo retail, en el mundo industrial, en el consumo masivo, en la moda, en construcción, en repuesto, en lo que tú andas buscando es muy probable que muchos de tus principales clientes ya estén acá. Por lo tanto, vas a generar sinergia y reducir costos también en transporte. Si estás buscando muy buenos operadores logísticos que te ayuden a mejorar tu operación, operadores de última milla, que si ya estás pensando en lo que es el e-commerce y necesitas empezar a introducirte en este mundo, tenemos los principales operadores de última milla dentro de bodega San Francisco. Por lo tanto, te invito a que nos visites la página web www.bsf.cl, visites LinkedIn y vean las cosas que nosotros estamos tratando de desarrollar para ustedes y encantados de poder estar acá y recibirlos para poder analizar su situación y cómo podemos crecer en conjunto. Yo por mi parte, terminé, les doy el pase, ahora me corro, y les doy el pase a mi colega Cero. A Cero. Oye, antes de seguir, Bernardo, por favor, silencia tu micrófono. Es que te escuchamos todo el rato. Acuérdate que frente a tu pantalla tú puedes silenciar el micrófono. Pinchando sobre tu imagen. ¿Sí está silenciada? Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, los vamos a dejar ahora con la presentación de Sergio con el título Desarrollo de la medida Build to Suite Flex a cargo de Sergio Barros, gerente inmobiliario de EBSF. Así que, todos adelante, Sergio. Por favor. Hola, ¿cómo están? Saludos, espero que estén todos bien. Ojalá me esté escuchando bien. Sí, las preguntas son al final de todas las... Bueno, mi presentación se quería centrar principalmente en que en el... Tal como les dijo Marco, los centros logísticos de EBSF representan realmente solo uno de los dos extremos que tiene el mercado de bodegas actualmente en Chile, en que se concentran dos partes. La primera como la que es la que tiene EBSF, donde es un modelo completamente flexible, donde el cliente básicamente arrienda lo que está. Y el otro es el... Es el concepto de los trajes a la medida, o Build to Suite. Donde un cliente llega, donde un desarrollador le da un montón, le ofrece, le pide a este desarrollador que le construya específicamente a ellos un traje a la medida. Donde el desarrollador tiene que buscar el terreno que se adapte a este traje a la medida, desarrollar este proyecto, construirlo, hacerle toda la exigencia que quiera el cliente, y se lo arrienda usualmente por un periodo de 15 años o más. Estos trajes a la medida usualmente son más caros que la oferta que tiene EBSF, porque son mucho más específicos y tienen mucho más detalles especiales. Pero, por supuesto, al ser más caros, al ser contratos más amplios, son más rígidos. O sea, la flexibilidad es mucho menor. Aquí en este cuadro que estamos viendo en la pantalla se puede ver algunas de las características que tienen los centros logísticos de EBSF en comparación con un traje a la medida Build to Suite usual. Bueno, estos trajes a la medida han surgido en gran medida en el pasado, en Chile, porque las condiciones del país eran extremadamente favorables para una inversión inmobiliaria grande y a largo plazo. La seguridad del país era tal que hacía que los desarrolladores de estos trajes a la medida pudieran desarrollar estos proyectos a un plazo largo y pidiendo una tasa de retorno al negocio bastante baja. Lamentablemente para todos esa situación ha cambiado en Chile últimamente, y ya las tasas de retorno que se le piden al país son bastante más grandes porque los riesgos del país son mayores. Nosotros en EBSF hemos tratado de juntar las buenas características de los centros logísticos nuestros con las características que tienen los trajes a la medida y hemos buscado hacer un producto que mezcle lo mejor de estos dos mundos. Nuestra idea es con nuestros módulos de bodega que son más o menos estándar con ciertas limitaciones que básicamente es la altura y la capacidad de que los módulos que compongan este gran centro de distribución sean divisibles en módulos de entre 5.000 y 9.000 metros cuadrados de forma que el cliente pueda ir tomando estos módulos y ir creciendo de manera orgánica o también decreciendo. decreciendo de fondo de manera de poder ocupar las ventajas que tiene EBSF en la construcción en la cual es muy eficiente porque tiene práctico durante mucho tiempo en esto y poder ofrecerle al cliente ojalá precios similares y plazos de contrato menores. Si en un traje a la medida usual estamos hablando de plazos de contrato de 10 años nosotros estamos tratando de apuntar a plazos de 3 años con renovaciones año a año. Claro. Y por lo mismo si un cliente quiere reducir su tamaño o crecer lo puede hacer. No queda amarrado a un centro de distribución que le hicieron a él mismo a la medida donde si el cliente lo planificó muy bien el primer año como tiene que pedir un centro pensando en un crecimiento orgánico que va a tener tiene que pedirlo más o menos crecedorcito cuando recién inicio por lo tanto cuando recién empiece operar le queda grande y después de un tiempo puede que le quede más grande o puede que le quede chico pero nunca le queda perfecto como el contrato es rígido y es a un gran plazo no tiene esa capacidad de irse adaptando en el tiempo. Bueno y las características de estos centros son la construcción y lo que nosotros pensamos es una construcción y arrendo de centro de distribución del tamaño especificado por el cliente desde los no sé desde los 9.000 metros cuadrados que hablábamos o 5.000 hasta el tamaño que se pueda que se pueda formar por nuestros módulos en el fondo que ojalá estén ubicados dentro de un centro logístico de BCF para poder ocupar todos los servicios complementarios que tiene BCF o en algún terreno colindante a BCF pero cercano si es que el cliente quiere tener un desarrollo independiente donde ellos puedan manejar la administración si es que quieren y puedan a su vez beneficiarse también como están al lado de todos los servicios complementarios de BCF la administración de este centro podría ser de BCF si el centro está dentro de un centro logístico más importante de BCF o propia si es que está en algún terreno de daño y si está en algún terreno de daño también podría ser hecha por BCF utilizando todas las ventajas que tiene BCF al ser una empresa que se ha caracterizado por mucho tiempo en administrar grandes centros de bodega y preocuparse de la seguridad de esto le da una experiencia importante y una ventaja comparativa con respecto a los demás usuarios y ciertamente una ventaja comparativa con lo que podría ser un administrador de un centro pequeñito o sea al ser un vecino de BCF tiene las ventajas de estar metido en esta red de vigilancia que tiene BCF en sus sectores bueno como habíamos hablado las tarifas son equivalentes a un centro de distribución dentro de un centro de BCF normal o sea el hecho de que se haga una cuestión más específica para un cliente donde el cliente no solo pueda tener un tamaño distinto sino que puede tener las oficinas del estándar que quiera cuando si quiere oficinas de mejor calidad de menor calidad no va a tener que meterse dentro del estándar usual que hace BCF así mismo como los baños los estacionamientos los patios de maniobra si necesita algún tipo de no sé de camarines o casinos de alimentación o cosas especiales se le pueden hacer y por supuesto que dado la gracia del sistema que estamos teniendo el cliente va a poder aumentar su superficie arrendada aumentando el tamaño de su propio centro o a lo mejor si tiene alguna necesidad de spot puede arrendar bodegas que estén dentro del mismo centro o en los centros de BCF que están cerca de ellos y por lo mismo la ventaja es que también en el caso de que por alguna razón tenga que disminuir de tamaño el cliente puede hacerlo también nosotros hemos pensado que en estos casos de contrato sean de 3 años renovables y donde incluso el cliente si renueva en vez de renovar por año a año renueva por un periodo similar al inicial o sea si el contrato inicialmente es de 3 años renueva por otros 3 al contrario de lo que se hace usualmente los centros a la medida se pide un aumento en el canon de renta nosotros estamos empezando a hacer una disminución como premio al cliente que renueva por otro periodo completo y por supuesto también tener disponible todos los servicios logísticos y que tiene BCF en su centro bueno este sistema no es nuevo nosotros lo hemos realizado algunas veces para algunos clientes especialmente retailers grandes que han necesitado usualmente son clientes que han tenido su operación diseminada dentro de nuestros centros y han querido consolidarse en uno más importante y nosotros le hemos ofrecido esa oportunidad usualmente en centros nuevos que estamos desarrollando tenemos el caso de este cliente que tiene un CD de 65.000 metros cuadrados que está repartido entre módulos de 5.000 y 7.500 metros este diseño tiene incluso si bien es modular está pensado para que ellos puedan poner sus proyecciones de tener un sorte en el interior andenes por los dos lados para poder tener operaciones de cross docking tiene camarinos propios un casino de alimentación propio en el sector del sector poniente que se ve en su pantalla un sector de accionamiento y prevé también otra parte otro sector que va a tener cancha de fútbol todos los sectores de recreación y varias cosas más un centro cívico y con oficinas y condiciones más más según las necesidades del cliente independiente esto es algo que ya está hecho lo realizamos y es una experiencia bastante grata y este mismo cliente ha podido ir creciendo con el tiempo cuando tiene necesidad de spot de dos o tres meses arriendo a bodega que están al lado de su operación y a su vez cuando tiene que achicarse se achica también dentro de los proyectos que estamos viendo en este sentido tenemos un centro de distribución dentro del mismo centro de la guirra que es para otro retailer que es de 90.000 metros cuadrados todos juntos en un mismo módulo con 1.500 metros cuadrados de oficina con un estándar bastante bastante bueno camarines de acuerdo a necesidad del cliente distribuidos como ellos necesitan y una serie de otros de otros particularidades que lo hacen bastante más específico y también con contratos a tres años y con niveles de precio idénticos a los que tiene BCF actualmente bueno eso era para los proyectos que nosotros hablábamos que podían ser dentro de un centro de BCF pero también existen otros proyectos de clientes que quieren tener un asunto individual en un terreno aparte bien cercano a BCF pero aparte aquí tenemos un proyecto que estamos haciendo para otro retailer más donde aparte de que tener un diseño específico para ellos ellos querían también tener un diseño del CD donde ellos pueden hacer publicitar su marca o sea que la imagen de este centro de distribución sea característica y le hicimos un diseño especial donde tiene un sector de oficinas que está caracterizado aquí con estos colores más llamativos azul azul y naranjo que tiene su marca principalmente también con una cantidad de oficinas en particular estacionamiento necesario un sector de áreas verdes que ellos necesitaban y cosas así además de los centros en Santiago tenemos estamos desarrollando nuevos centros en Antofagasta donde tenemos en el sector de la portada Antofagasta al lado de la portada tenemos dos terrenos de 50.000 metros cuadrados cada uno que se ven aquí marcados en rojo donde la idea es hacer en esos dos terrenos de 50.000 metros cuadrados un gran centro de 50.000 metros cuadrados que es bastante grande en Antofagasta metros cuadrados de superficie rendable digo yo donde un sector para hacer para estos trajes a la medida más flexibles y otro sector para bodegas tradicionales y además tenemos dos lotes independientes que es el lote 2 y 13 que se ve aquí que la idea es utilizarlo para clientes que quieran un desarrollo independiente algo solo para ello y exclusivo cerca también dentro de Santiago nuevamente en nuestros terrenos cerca de nuestro centro de la Aguirre tenemos una serie de terrenos en Izarra donde aquí tenemos tenemos todo el rango de superficies posibles para hacer desarrollos independientes para clientes con terrenos que nos dan la capacidad de hacer hasta 40.000 metros cuadrados de bodegas que son terrenos grandes de 85.000 metros cuadrados hasta terrenos más chicos de 14.000 metros que nos permiten hacer hasta 7.000 metros cuadrados de bodegas aquí la idea es abarcar todo el rango de tamaños que podría querer un cliente en particular bueno a su vez también tenemos proyectos desarrollando en Chillán Sur en este instante donde ya estamos avanzando con la permisología de estos proyectos y en Temuco donde tenemos estamos ampliando un centro que ya tenemos bueno y eso sería no sé si alguien tiene ahí le doy el paso a Paula para que tenga nos pueda dar las preguntas y con eso terminamos muchas gracias por escucharnos espero nos hagan presentaciones cuando termine Bernardo con su presentación bueno ahora vamos a pasar al interior de la bodega vamos a implementarla con intralogística entonces lo vamos a dejar con la última presentación que está a cargo de Bernardo Sandón el gerente de automatización de Mindugar y el título de su presentación perdón es el camino hacia la digitalización y automatización de su CD acuérdate Bernardo ahí abrir tu presentación ahí al costado y la estoy abriendo la estoy abriendo es perfecto espérame ya y nosotros apagamos nuestros micrófonos y dejamos entonces a Bernardo con su presentación silenciémoslo nosotros yo los escucho con un eco ustedes me escuchan con eco o me escuchan bien aquí se escucha perfecto no sé qué dice la gente en el chat cómo se escucha Bernardo se escucha bien dice ya vamos entonces buenos días muchas gracias por tener la paciencia de escucharme gracias a Marco por su excelente presentación vamos a conversar un poquito hoy día respecto a transformación digital y automatización básicamente qué son y qué tenemos que hacer antes de dar esos pasos es decir yo no les voy a decir qué automatizar y cómo automatizarlo porque eso tiene otro precio pero sí les voy a indicar en qué tienen que fijarse antes de comenzar el proceso de automatización o cuando estén en el medio de ese proceso entonces la idea es conversar sobre digitalización o transformación digital que es otra forma de mencionarlo y automatización primero una pequeña nota sobre Mindugar Mindugar nace en el año 1970 estamos de cumpleaños este año en octubre cumplimos 50 años de presencia en el mercado chileno Mindugar nació en 1970 gracias al empuje la visión el esfuerzo y el emprendimiento de don José García García quien todavía nos acompaña en las operaciones diarias en 1972 se abrió la planta en San Eugenio se chiquicó la planta original de San Camilo y en este momento estamos en una planta Domingo Hortiaga que tiene dos naves una de 40.000 metros cuadrados y una de 15.000 metros cuadrados y donde están nuestras oficinas principales en el año 2010 Mindugar creó su división de automatización para dar soluciones a las necesidades de automatización que ya se estaban percibiendo en el mercado desde los años mediados de los años 90 en el año 2018 el área de almacenajes y racking de Mindugar tuvo el éxito de instalar en Chile e implementar el centro de distribución más grande de Walmart en Latinoamérica con 160.000 metros cuadrados proyecto terminado exitosamente a comienzos de 2019 bueno ¿qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? a las personas que están dirigiendo se les viene una marea de información se les viene este tsunami encima con la industria 4.0 por delante que significa muchas cosas vienen la automatización robótica inteligencia artificial machine learning etcétera y la persona que está decidiendo qué hacer con su centro de distribución o cualquier otra operación tiene que decidir un camino y decidir qué hacer en su propia operación primero vamos a tomar un par de definiciones básicas para que todos conversemos sobre la misma base primero digitalización una transformación digital básicamente yo tengo una serie de datos que tengo en planilla excel tengo en papel tengo en calculadoras etcétera y lo que hago es unificarlo y manejarlo bajo un solo sistema este sistema debe permitirme mejorar el rendimiento y permitir mucha mayor visibilidad de la información para toma de decisiones en tiempo real esta digitalización el concepto está un poco manoseado últimamente un banco te dice mira ahora yo tengo tu tengo un API tengo un API para manejar varios bancos a la vez estoy digitalizando mi operación eso no es digitalización eso es el uso de la telemática y el uso de la tecnología la digitalización es el procesamiento la transformación digital se refiere al procesamiento de los datos para yo tenerlos con mayor visibilidad y la automatización es simplemente la aplicación de tecnología para automatizar procesos es decir es para liberar algo de trabajo humano en trabajo de máquina el término en inglés automation para los que les gustan los datos tipo pasapalabra comenzó a existir en el año 1947 cuando un ingeniero de Ford juntó dos palabras automatic y operation y ese término entonces fue nació en el año 1947 una vez que tenemos esas dos definiciones comenzaremos primero con la transformación digital primero la transformación digital trae beneficios claros y notorios primero en el área de ventas tenemos se tiene claridad en stocks claridad en costos y muy importante de acuerdo a lo que indica Michael Porter un aumento en nuestro poder de negociación mientras más clara tengamos la información nuestro poder de negociación con nuestros clientes aumenta en el área de operaciones tenemos completa visibilidad permitiéndonos el control mejor control de las operaciones sea en control adaptivo o en control predictivo en los despachos que es súper importante tenemos que entregar los productos en el lugar correcto y en el momento correcto y el producto correcto por lo tanto la mayor visibilidad nos permite acercarnos a esa meta el servicio al cliente que es fundamental para mantener fidelidad y para hacer que vuelva a comprarnos nos permite establecer el estado de cargador en el tiempo real y el cliente puede a través de esta información saber cuál es el estado de su pedido el transporte nos permite el análisis de datos nos permite hacer scorecards y evaluaciones de los sistemas de transporte de manera de evaluar servicios y una vez más mejorar nuestro poder de negociación respecto al costo de los transportes y a la eficiencia de los mismos finalmente aunque no lo menos importante el área de finanzas puede generar reportes para la toma de decisiones de negocios esto es importante es importante que el área de finanzas aumente con datos correctos a las áreas que toman las decisiones de negocios ahora increíblemente que dice la experiencia global que los resultados de la transformación digital no son buenos en general el estudio de Harvey Nash y de KPMG global del 2019 indica que un 63% de las empresas en el mundo que iniciaron transformaciones digitales tuvieron resultados moderadamente efectivos o neutros incluso es decir que si no hubieran hecho la inversión en transformación digital habrían estado en el mismo estado anterior solamente un 18% de su transformación digital fue efectiva y en un 19% simplemente no resultó y el proyecto se deshizo o se desechó según el Everest Group la falla en satisfacer objetivos de negocios correspondió al 78% de las empresas y en el en el 73% de los casos no se proveyó ni siquiera valor hacia el interior de la empresa estos resultados son 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 terribles pero es la cruda realidad según el estudio de Forbes un prácticamente un 70% 80% no cumplió los objetivos de negocios y los que cumplieron los objetivos de negocios fueron solamente un 12% es decir los resultados en general no son halagüeños y por qué primero porque en el proyecto de transformación digital hubo una falta de visión de 360 grados es decir se priorizaron proyectos individuales sobre el bien total de la empresa hubo una falta de foco centralizado que es congruente con el establecimiento de silos dentro de la empresa falta de talento para desarrollar el proyecto y ya veremos qué tipo de talento y falta de soporte de ejecutivos que ya sea por cultura o por historia no creían fuertemente en la transformación digital entonces ¿cuáles son las notas clave para la transformación digital? ¿qué nos dice esto? y esto lo digo desde el punto de vista de haber participado en dos o tres transformaciones digitales y haber sido testigo de varias de ellas también primero la transformación digital no debe enfocarse en disminuir costos o mejorar ingresos si usted parte con ese objetivo para su transformación digital está equivocado no es eso el objetivo es mejorar índices de rendimiento es decir orientados a mejorar el servicio al cliente orientados a mejor información para toma de decisiones y orientados a la fluidez de la operación la disminución de costos o la mejor de ingresos va a venir como una consecuencia de esta mejor información pero no es el objetivo del proyecto de transformación digital ahora ¿qué se necesita? dos cosas importantes conocer con profundidad el origen de los datos es decir dónde se generan quién los está generando y cómo se están generando conocer la profundidad la relación entre datos hay relaciones causales o relaciones probabilísticas o relaciones estocásticas hay que conocer con profundidad el significado físico de los datos ¿qué significa alguien que está analizando los datos qué significa físicamente que tenga un OTIF de 98 por ejemplo o qué significa que tenga una rotación de inventario de 28% en el producto A o un 35% en el producto B el significado físico de los datos es muy relevante y finalmente hay que tener una plataforma digital que integre los datos y su procesamiento y una plataforma potente ahora ¿qué no se debe hacer para implementar una transformación digital? no se debe implementar en modo Big Bang el modo Big Bang ha demostrado ser bastante catastrófico en general por lo tanto usted apunte a desarrollar una innovación final un resultado final que sea el resultado de innovaciones incrementales cuidadosamente planificadas ¿y qué es lo que debe hacer? primero construir un equipo con talento para análisis de datos se tiende a pensar que tenemos que tener excelentes programadores para tener el para tener una buena transformación digital los buenos programadores sí son necesarios pero más necesarios son el talento para el análisis de datos para entenderlos y para correlacionarlos y finalmente la transformación digital tiene que ser planificada y temporizada la planificación digital o la transformación digital simplemente porque está dentro de la ola que nos está viniendo encima es simplemente para cumplir con estar haciendo lo que los demás hacen va condenado a no funcionar respecto a automatización los beneficios esperados de la automatización son conocidos por todos vamos a revisarlo rápidamente lo más importante exactitud de la preparación de las órdenes es decir las órdenes tienen que tener el material que se nos está comprando otro beneficio es almacenamiento inteligente para preparar el fulfillment sobre todo en la hora del e-commerce todos sabemos que el e-commerce se caracteriza se caracteriza por muchas múltiples órdenes de muy pocas líneas de muy pocos SKU con líneas tenemos beneficios para el picking que es un costo elevado dentro de la operación del CD podemos tener pasillos dedicados para ciertas funciones podemos optimizar las rutas de despacho lo cual optimiza los costos de transporte tenemos muy importante bajo las actuales legislaturas se pueden producir mejoras ergonómicas para los trabajadores en sus funciones levantamiento de pesas cantidad de pesos cantidad de veces que se agachan o se levantan o se inclinan a levantar pesos o trabajan en altura etcétera la automatización nos permite manejar lo que se está produciendo la proliferación de SKU ¿por qué? porque antes de la llegada del e-commerce y el manejo a tiendas era el modelado de la demanda era muy simple el modelado matemático que se podía extraer de la demanda yo podía yo podía modelar modelar los diferentes SKUs y proyectar su demanda futura la demanda por e-commerce es tan es tan dispersa es tan atomizada que el modelamiento de ella todavía no es completamente posible hay modelos numéricos y estocásticos que lo hacen pero todavía no son muy exactos y finalmente tenemos que la automatización permite maximizar la utilización del fútbol de almacenamiento ahora ¿cómo es la penetración global en centros de distribución? según el Research Group 2019 en uso se ven un poco pequeñas las letras pero en uso tenemos casi todo el mundo está usando correas transportadoras y sistemas de sorteo de clasificación tanto como para la preparación de pedidos como sorteos de despacho aquí está en los tres primeros ítems está lo que la mayor la mayor parte de la gente en logística hace tenemos sistemas de pesados sistemas de ubicación y dimensionamiento y algunas soluciones de Good to Person otro dato de la causa en Estados Unidos la operación la expresión Good to Man está siendo reemplazada por la expresión Good to Person porque ese person puede ser un human o una woman es decir la igualdad de género llegó a la robótica ahora lo importante es ¿qué es lo que están qué es lo que se está planificando como upgrade o implementación según una encuesta hecha en 237 empresas globales fíjense que no hay mucha diferencia porcentual entre lo que más se desea implementar siguen siendo las correas transportadoras el elemento de sorteo y el elemento más nuevo de sorteo que son los Pocket o Patch Sortation que son máquinas que a través de pequeños sacos realizan clasificación para pedidos individuales de internet o de e-commerce pero todos están más de la mitad está pensando en automatizar soluciones de packaging uso de robots para picking etcétera o sea la automatización sigue siendo un foco muy fuerte ahora cuál es el efecto esperado en el año en el año 2021 en promedio fíjense el crecimiento de la instalación de automatizaciones en sistemas logísticos 160.000 instalaciones en el mundo van a haber hasta el año 2020 2021 es el área de mayor crecimiento incluso mayor que las aplicaciones en las aplicaciones de defensa o en robots en otras funciones sin embargo para el año 2030 se pronostica una pérdida de 20 millones de puestos de trabajo gracias a esta misma aplicación de automatización y robotización este estudio es del Oxford Economics es del año enero 2020 ahora normalmente normalmente se utilizan ciertos índices para justificar una inversión en automatización en la reducción de gastos de operación el incremento de la eficiencia se protege muy importante se protegen los activos intangibles que si bien es cierto es difícil de cuantificar si tenemos la transformación digital adecuada y estamos digitalizando correctamente los datos seremos capaces de ver cuánto la reducción de errores mejora la reputación de nuestra empresa tanto con clientes como con proveedores y cuánto mejora eso entonces la actitud de compra de nuestros clientes la reducción de procesos manuales minimiza la manipulación todos sabemos que mientras menos toques al producto menos posibilidades de tañarlo se maximiza el uso del cubo escuchamos recién a nuestros amigos de Bodega San Francisco como a veces el diseño de un centro de distribución o queda chico o queda grande bueno cuando queda chico una opción es no fijarse en los metros cuadrados sino fijarse en los metros cúbicos y que la automatización puede hacer en esos metros cúbicos y finalmente alinea el uso de la tecnología para el correcto uso de la automatización es decir alineamos la eficiencia tanto de los equipos directos de automatización como los equipos de apoyo como en filmadoras paletizadoras depaletizadoras uso de código de barra etcétera ahora una condición previa ineludible que van a encontrar en cualquier texto es que antes de automatizar tenemos que optimizar no optimice usted los procesos que no sean óptimos porque como dice también un viejo adagio de control si usted tiene una caja negra y le mete porquería de la caja negra solamente puede salir porquería nosotros tenemos un iceberg de costos tenemos la línea superior los costos fijos que todos vemos muy bien pero tenemos que fijarnos en los costos que están escondidos en este iceberg primero estudiar la rotación y clasificar nuestros productos ABC ¿por qué? porque así podemos eficientar el almacenamiento y la reposición con la localización adecuada dentro de nuestra estructura de almacenamiento y nuestra estructura de piqui después seleccionar el tipo de piqui más adecuado para nuestra operación y para el tipo de productos que estamos manejando estamos manejando big tickets estamos manejando cosméticos estamos manejando el piqui por pedidos o por batch o en clusters o en zonas etcétera hay que seleccionar y planificar el piqui tenemos que buscar la comunalidad de productos comunalidad no encontré una palabra mejor para traducir del inglés pero comunalidad significa de todos nuestros pedidos cuántos productos son comunes y cómo eso nos ayuda tanto al almacenamiento como al piqui tenemos que minimizar el movimiento de personas imagínense en un centro de distribución como el de Walmart 160.000 metros cuadrados lo que influye el movimiento de personas en esos pasillos el tiempo que pierden trasladándose sea a pie o en máquinas porque el movimiento en máquinas si bien es cierto ahorro a tiempo en la máquina también tiene su costo y tratemos siempre de minimizar los toques sobre el producto es decir el producto que sea manoseado lo menos posible una vez que tengamos eso optimizado en forma clara recién podemos pensar en automatizar y los estados de la progresión de automatización van desde un nivel cero en el cual tenemos operaciones convencionales que ya es lo mínimo que se puede tener en este momento es este nivel cero operaciones convencionales con algún soporte de software de office no es cierto word o que se yo excel y labores principalmente manoles y asistidas todas por radio y frecuencia radio y frecuencia que en los años finales de los años 90 comienzos de los 2000 era un un parto convencer a las operaciones de que el uso de radio y frecuencia era el camino a seguir en este momento es algo ya básico y así vamos subiendo de niveles cada nivel es incremental respecto al nivel anterior tenemos nivel 1 con operaciones convencionales con algún software sistémico en nivel 2 ya estamos mecanizando movimientos horizontales sobre todo a través de conveyors divertores medición de peso control por precios etcétera tenemos picking asistido con luz por ejemplo o por voice y tenemos algunas máquinas de apoyo en nivel 3 tenemos ya un nivel más elevado uso de AS y RS para la eficiencia de almacenaje sobre todo minimizando la labor manual en ese en ese en ese aspecto tenemos clasificadores sorters clasificadores tanto como para preparación de pedidos como sorters o clasificadores para despacho y tenemos WSS Warehouse Control System en línea con un WMS llegamos al nivel 4 que ya son instalaciones de alta velocidad tenemos AGB tenemos SRS de altísima densidad WMS WS WSS y el nivel 4 podría asociarse en un futuro a lo que se está llamando en este momento en otros lugares a la famosa bodega oscura y la oscura se refiere no a que no haya luz sino que básicamente es una bodega en que no hay intervención humana es una bodega completamente cerrada en cual los productos entran por un lado entran por uno o dos o tres puertas o andenes y salen por uno o dos o tres puertas andenes y todo totalmente automatizado hacia eso es hacia donde se apunta la máxima automatización posible en este momento sin embargo sin embargo sin embargo usted automatiza la medida tiene que hay que eliminar el vocabulario el todo o nada ese es un paradigma en que queremos hacer todo y por querer hacer todo se hace muy poco hay una curva que relaciona el TCO o el Total Cost of Ownership de la automatización con el nivel de automisión deseado y hay un punto óptimo en el cual la relación entre el TCO y el nivel de automisión es óptimo hay que intentar encontrar ese punto pero si usted no está ahí está en un estado actual en que el nivel de automisión es bajo y su TCO no es demasiado alto para su operación moverse hacia esa automatización óptima es lo bueno moverse en pasos incrementales es bueno ya representa una mejora y eso tiene que ser con objetivos claros y ojalá corto y mediano plazo no se ponga objetivos de uno dos o tres años porque no va a poder medirlos adecuadamente hay ejemplos claros de automatización de todo o nada y big banks en los últimos meses en nuestro país que han tenido problemas lleven un estricto control de los resultados usa la transformación digital para analizar correctamente los datos intente avances modulares es decir que sean conectables uno con otro y su automatización que sea escalable es decir si yo puedo hacer un monitor un monitor de automatización en un sector de visión de distribución que después sea escalable al resto es lo ideal pero elimine el paradigma del todo o nada ese es el mensaje final que les quería dar aquí ahora finalmente la digitalización y la automatización se juntan clash of the titans como dirían algunos y se juntan en este esquema que traté de mostrar aquí como los datos y la actividad física la automatización pueden conectarse tenemos un ERP que básicamente maneja las reglas del negocio tenemos un WMS que maneja las reglas de operación de la bodega es conectado al TMS que es un Transport Management Systems y uno que no siempre existe en nuestro ámbito que es un LMS un Laboratory Management System en los procesos en que hay control de calidad por ejemplo control de agua o control de esos elementos y hay una nueva una nueva capa que se creó que se está creando en este momento que es el Workhouse Execution System que balancea la carga entre máquinas y personas y hace la interfase de la capa superior a través de una interfase humana con la capa inferior que es el famoso WSS y que es el manejo el control directo de máquinas en terreno tanto para los PTL en subversiones PIC subversiones PUT en subversión de Voice Speaking para los ASR los sorters de varios tipos los vehículos guiados y las máquinas de soporte en general entonces tenemos aquí varias capas y esto es importante que lo entiendan también que lo comprendan cuando planifique que hay varias capas de transformación de datos hay una capa superior que maneja lenguajes de alto nivel el WSS el RP hay una capa intermedia que es el Warehouse Exhibition System hay una capa baja que se maneja a base de el lenguaje de máquina o lenguaje operativo o lenguaje de PLC etcétera por lo tanto los profesionales que trabajan en la área de WSS normalmente no son los profesionales que trabajan en las áreas superiores lo que sí deben estar en estrecho contacto con ellos las personas de aquí arriba de RP WMS deben conocer estrictamente profundamente las reglas de su negocio y las estrategias comerciales y las estrategias de la empresa las personas que están aquí abajo en la interfase humana hacia los WSS deben conocer exactamente las características condiciones y capacidades de las máquinas que tenemos instaladas en terreno ahora Mindugar Automatización una vez que revisamos todo eso ¿qué puede hacer Mindugar Automatización por ustedes? primero Mindugar desde el año 2010 ha creado una promuesta de valor sólida confiable y de mucha reputación tenemos diseño tenemos ingeniería y manufactura propia tenemos una potente área de investigación y desarrollo que está constantemente investigando productos y qué productos podemos desarrollar para fabricar localmente tenemos soluciones integrales a la medida es decir podemos llegar a un lugar ver la solución ver en qué estado de automatización se encuentra y ver cuál es el estado de automatización recomendable en ese momento para no hacer al cliente gastar o sobre automatizarlo como les indicaba en la curva anterior y tenemos una gran experiencia y muchos casos de éxito que mencionar Mindugar tiene un espectro completo de soluciones que van desde las soluciones básicas hasta las soluciones más avanzadas como Robotics a los que le gusten los datos freaks una vez más de pasapalabra o de o de quién quiere ser millonario la palabra robot fue creada en el año 1920 por un escritor checo de apellido Kapek en checo la palabra robota significa esclavo o persona castigada a labores forzadas y él usó la palabra robot para unas máquinas que hacían solamente una función en una novela de ciencia ficción bueno tenemos convellos de fabricación propia y de reputados representados tenemos todas las soluciones de piquen asistidos pick to light pick to wall put to wall tenemos un excelente partner en SBC Logística Jorge Carlos Sáez y Miguel De Otto para esa línea tenemos voice picking con Lidia Voice el presidente partner tenemos todo tipo de sortes tenemos goods to person mini loads chattles y carruseles tenemos vehículos guiados autónomos y tenemos aquí una muestra de algunos de nuestros representados tenemos por ejemplo Dayfuku una de las empresas más grandes de automatización que ha absorbido a Automotion Wine and Ride y otras más Prime Robotics con robots autónomos tenemos Q-Tech Design para manejo de palets apiladores dispensadores etcétera tenemos Automa y Hytron muy conocidos Amba Flex espirales reconocidos mundialmente y así tenemos varios representados más que no los puse aquí para no sobrecargar mucho la lámina pero básicamente Mindugar tiene para ustedes el espectro completo de soluciones de automatización desde lo más básico hasta lo más avanzado tenemos además un centro tecnológico el que están todos invitados a conocer donde podemos mostrar nuestras soluciones donde desarrollamos prototipos y donde podemos preparar soluciones para nuestros clientes y demostrar previamente lo que vamos a instalar en el terreno aquí podemos ver unos espirales y tenemos un sorteo por aquí una subida etcétera tenemos un potente área de investigación y desarrollo y eso sería de mi parte muchas gracias por escucharme Mindugar por supuesto es mucho más que automatización Mindugar tiene 50 años de experiencia en almacenaje es el líder indiscutido en almacenaje en Chile así que también todas sus soluciones están a vuestra disposición ahí está el sitio web para que nos visiten y vean nuestros newsletter con notas técnicas y que vean nuestro nuevo catálogo digital de productos y ahí está mi email si yo lo compartí igual ahí con la gente así que no te preocupes oye muchas gracias por la presentación de bueno de todos de los tres estuvo súper interesante la verdad que un poco por el tiempo vamos a hacer un par de preguntas bueno y a todo esto todo lo que mostró al final Bernardo lo van a ver en Logistech Show en noviembre así que ahí no va a ser tan sorpresa ya van a poder conocer los envíos en directo y preguntas mira yo escogí la verdad un par de preguntas vamos a poner en modo más amigable espérate ahí ya elegí un par de preguntas porque la verdad que al final alcanzaron a hacer muchas preguntas para BCF pero muy dirigidas así que yo prefiero que la gente se las pueda hacer directamente a los correos yo puse muchas veces los correos acá en el chat así que para Marco y Sergio ya están sus correos compartidos para que sepan ya mira la pregunta que creo que es súper amplia que la pueden responder ambos o sea los tres mira Francisco Jara pregunta ¿cómo es su percepción de cómo los operadores logísticos están desarrollando o migrando sus operaciones a las tendencias exigentes de la última milla? le doy primero la palabra a BCF para que responda muchas gracias yo creo que los operadores logísticos están buscando generar beneficios en lo que es la última milla pero también se han desarrollado muchos operadores logísticos de nichos específicos para la última milla y en función a eso yo creo que se van a generar sinergías en lo que es el operador logístico como tal que es el encargado de manejar y resguardar tus bienes dentro de un espacio físico al interior de una bodega y el mismo operador de última milla que está hoy día generando soluciones de de despacho si bien es cierto existen ciertos clientes que tienen esa particularidad hay ciertos operadores logísticos de última milla que se han integrado hacia atrás y han generado y han sido operadores logísticos yo creo que la sinergia entre ambos va a ser hoy día lo que garantice un buen funcionamiento y una buena entrega y una excelencia hacia el cliente final yo creo que el río de las operaciones de última milla está bien revuelto todavía la mayoría de los operadores están haciendo cosas bastante distintas y todavía no se llega al sistema definitivo que va a ser el que van a usar todas yo creo que todavía está revuelto el asunto y por último nosotros hoy día estamos trabajando en conjunto con algunos operadores de logístico para desarrollar fulfillment center dentro de bodgas africas por lo tanto para poder generar soluciones de e-commerce de retail de fashion de todas las soluciones que puedan generarle beneficios a nuestros clientes eso es lo que estamos siempre pensando oye Bernardo bueno y ustedes como me indugan con todo este tema de automatización ¿cómo pueden aportar en este proceso? yo creo que tienen harto ahí la última milla te puede matar el negocio eso es lo que hasta hace 4 o 5 años era simplemente bueno vamos a despachar y vamos a entregar la última milla te puede matar el negocio desde ese punto de vista yo noto que hay avances pero pocos avances en el control de la última milla existen actualmente muchas soluciones que permiten primero desde el centro de distribución planificar las rutas adecuadamente para saber en qué lugar está en cada momento cada orden existen muchas soluciones para incluso preavisar a una torre a una torre de control centralizada en qué momento un pedido va a llegar a cierto lugar y en caso que vaya atrasado alisar al cliente o incluso incluso cambiar de transporte para un transporte que siga otra ruta que le permita llegar más rápido creo que se ha avanzado poco en la última milla creo que las quejas actuales respecto a las entregas en la última milla de los clientes comunes corrientes de los clientes a pie como dicen muchos es lo que demuestra que la última milla necesita todavía mucha mejora o sea la parte del almacenamiento y de la implementación estaríamos bien sería más que nada en el transporte no es que estemos bien bueno hay algunos que están muy bien pero hay un camino claro hacia dónde ir en la parte de última milla y un poco por nuestra geografía porque en geografías diferentes en que la geografía es un poco más circular incluso se tiene centros de distribución centralizados o lejos con mini con mini bodegas oscuras repartidas en la metrópoli las que hacen la última milla eso aquí todavía no se ha podido lograr entiendo que Palabel está intentando hacer algo parecido con algunas tiendas oscuras pero no la última milla es todavía una deuda dentro de la logística en Chile oye otra consulta entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche se da cuenta de eso oye a ver espérate es que en realidad siempre nos pregunta San Francisco dice ¿cuánto tiempo y qué acciones ha significado para San Francisco prepararse para el e-commerce ante la pandemia? Bueno nosotros y yo creo que ha sido la visión del gerente general que nosotros tenemos que Alberto Fluxa que ha estado estudiando bastante este tema y nos ha impulsado nosotros en poder desarrollar distintas alternativas que nos permitan generar beneficio a los que están hoy día necesitando una operación de e-commerce hoy nosotros hay muchos clientes que han estado llegando y son de distintas distintos metrajes y por eso también quisimos mostrar las distintas tipos de infraestructura cerramos un negocio y cerramos un negocio con una empresa de retail hace muy poco que encargado de productos del hogar para desarrollar su propia plataforma de e-commerce dentro de Boya San Francisco tomó 5.000 metros y estamos seguros que va a seguir creciendo clientes clientes que están empezando y operadores de última milla que se están instalando en todos los centros logísticos nuestros para poder soportar esa necesidad de que el cliente está pensando en bueno y qué pasa si yo hoy día empiezo a vender online hay muchos clientes que ha debido a la pandemia están impulsando su plataforma online que no la tenían desarrollada pero en base a eso existen muchas deficiencias y existen muchas complejidades y es por eso nosotros hemos estado tratando de apoyarlos con las distintas alternativas ustedes pueden ver que no sé por ejemplo en MAPSF hemos estado constantemente realizando convenios con distintos tipos de proveedores de servicios para que ellos puedan capturar esas necesidades y atenderlas a través de una plataforma amigable con una comunidad logística y en específico lo que es Fuega San Francisco arrendar metros cuadrados muchas veces el e-commerce no necesita tanta altura se necesita mucho metro cuadrado por lo tanto las alternativas que nosotros tenemos en distintos precios pueden ayudarlos a ellos empezar de una forma y después seguir creciendo Bueno justamente estos webinars se llaman adelantándonos a los desafíos de la cadena suministro y futuro justamente porque claro la pandemia ante el estallido social han aparecido muchas empresas que han creado su propio emprendimiento mucha gente que está sin trabajo hace harto tiempo y creo que todo lo que ustedes ofrecen lo que ofrece Mindugar y el adaptarse un poco a lo que la gente necesita las empresas nuevas empresas es lo interesante así que esperamos que con estas presentaciones de ustedes y con la información que entregaron se acerquen les escriban y ustedes pueden ayudarlos y buscar soluciones para armar un nuevo emprendimiento o crecer en lo que ya tienen o automatizar el proceso que están comenzando a digitalizar etcétera así que agradecemos su tiempo esas presentaciones como les decía bueno hay preguntas pero hay preguntas que son muy dirigidas así que yo creo que es mejor que se las haga directamente ¿les parece? ok así que muchas gracias los dejamos liberados y bueno yo aprovecho de comentar a la gente que nosotros hace poco bueno ustedes ya están acá nosotros lanzamos nuestra plataforma la herramienta web hub finder expert ustedes entiendo que ya están inscritos ahí pueden encontrar conectar rápidamente con proveer logístico si tienen un requerimiento o lo pueden resolver en www.hubfinder.expert que de hecho ahí pueden buscar las soluciones de mi lugar las soluciones de Boda San Francisco así que para terminar me despido le doy las gracias no sé si ustedes quieren decir algo aquí a la gente que nos visitó bien que todo muchas gracias Paula Fernando por la oportunidad de estar aquí presente para nosotros es súper bonito poder compartir con los clientes y también compartir con nuestros potenciales clientes y que puedan entender cuáles son los beneficios que nosotros podemos entregarles y también no sé si tú quieres dar las gracias nada más nada más que agradecerle a ustedes por esta oportunidad de generar estos momentos de comunicación entre los diferentes actores del mundo logístico cuando muchas gracias Paula muchas gracias Fernando esta labor educativa es muy importante para que todos avancemos hacia donde queremos estar muchas gracias a las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos a los tres muchas gracias y bueno nos estamos viendo pronto y y lo esperamos también en la fe la fe de noviembre vamos a tener estas sorpresas estas novedades y dejamos a la gente ahora les voy a dejar con un video para que termine esta presentación y agradezco a ustedes el haber estado hoy acá así que eso gracias muchas gracias que estén muy bien cuídense y nos vemos pues en el próximo webinar para los asistentes adiós para los asistentes y nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.